¿Qué es el presidente Biden? Aseguran que este joven atentó contra su vida dadas las deplorables condiciones en las que había estado viviendo durante varios meses. A escasas de dos millas de distancia compañeros se dice que sucedieron estos homicidios el uno del otro pero también en tan solo un lapso de dos horas y jamás imaginó que ahí se encontraría cara a cara con la muerte. Lo que está a punto de ver son los videos que quedaron captados por las cámaras de vigilancia en una de las casas en ese vecindario. A pesar del impacto y de haber quedado herido Gallegos pudo ponerse de pie, cruzó esta calle y después corrió por varias cuadras en aquella dirección en un intento por salvar su vida. Pero el día de hoy hablamos con uno de los pasajeros que viajaba a bordo de este ferrocarril al momento del impacto. Él venía de Santa Fe a la ciudad de Albuquerque. Se sabe que dos personas perdieron la vida el día de hoy en el Interestatal 25. Son unos cuantos metros de la calle Blake y detrás de mí como podrán ver una escena bastante activa aún con las autoridades. El Boulevard Montgomery ha sido catalogado por las mismas autoridades como uno de los preferidos para los amantes de la velocidad. Por eso aquí se ubica esta cámara automatizada. Es una de las tres que se han instalado en distintos puntos de la ciudad y para finales de este mismo año esperan poder contar con 10 de estas acechando a los conductores. Esto quiere decir que si usted es una de esas personas y hace uso en cualquier momento de los servicios de estacionamiento que sean propiedad de la ciudad, ellos podrán identificar su vehículo por su número de placa e instalarle una bota en su auto inmediatamente. Durante los últimos dos años fiscales el Estado de Nuevo México se convirtió en el escenario de más de 109 producciones cinematográficas, generando además para Nuevo México un total de más de 1.5 mil millones de dólares en ingresos. Debido a que la academia será una institución educativa, trabajará de la mano con las 15 instituciones de multimedios y cines secundarias de todo el Estado. Indudablemente compañeros, este caso ha acaparado la atención desde aquel 21 de octubre, tanto nacional como a nivel mundial también, y se espera que suceda lo mismo con el juicio que muy pronto estará comenzando. Facilitar el acceso a que las mujeres den partos en zonas rurales. Me comenta que en muchas ocasiones hay mujeres que han tenido que conducir por dos a tres horas para llegar a un centro médico donde puedan recibir esa atención médica y los cuidados necesarios para poder dar a luz. Hasta ahora aún no hemos escuchado de Luján Lucha en este lugar. Ella se había dicho que saldría hasta que se tuviera un poco más en concreto los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!